Dicen que soy un borracho Bla, 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 bla Dicen que soy un pendejo Bla, 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 bla Tus amigas siempre fueron bla, bla, bla Dicen que me vieron pero na, na, na Ja, 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 ja Fuman rollo, prendo, paro, ja, ja, ja Di follow back en ese Instagram Nuestra primera noche no la va a olvidar Yo sé que quiere estar donde este Inca está Antes de acostarse, follar y fumar Vena me la paso vacilando, eso es lo mío De lejos me ves, no soy alto, es el estilo Estaba de rumba, no había desaparecido Pero estoy pa' ti, tú para mí, fijo Que importa lo que diga la gente, llamo y digo Vente, ¿acaso no te vienes? Todavía no llueven los de cienes Pero si la nena, a ti los nenes ¿Pero quién es el que te entretiene? El que en la cama no se detiene No hagas caso a lo que digas, baby Tú sabes pa' las que sea siempre Sí, y aunque de mí se hable Lo nuestro es incomparable Sí, y aunque de mí se hable Lo nuestro es incomparable Dicen que soy un borracho Y que soy lo peor por no saber querer Me culpo por el error Pero ¿quién no pecó por alguna mujer? Te busco en bares, hoteles Me duele creer que no te vuelvo a ver Perdí mi rumbo y papeles Sírveme dos más Y otra vez, y otra vez Siempre te veo Todas las mañanas luciendo hermosa Y un poco apurada Escúchame, no me cuelgues la llamada Yo soy el tipo que a escondidas te amaba Hey, ¿cómo estás? Quiero decirte lo bella que estás Tranquila, yo no te voy a robar Soy el blanquito de gorra dos carros atrás Si no sabes cómo tengo tu ser Me lo dio tu amiga Maribel Dijo que ya no me debo esconder Y que la verdad tú debes saber Antes que hable lleve la contalla Yo soy el gordito, el de la primaria Sí, te acuerdas de mí Todos los poemas que yo te escribí Y a veces me gana el miedo Por eso no me acerco a ti Dicen que soy un pendejo Pero cambiaría por ti Dicen que soy borracho, pero tú eres la culpable Dicen que soy pendejo, pero eso es inevitable Quiso jugar conmigo a la ruleta Y era ruleta rusa y disparó por la maleta Años después me la encontré inquieta Quiso avisar mi jeta, también baja bragueta ¿Sabes qué le dije? Na, na, na No olvidaré lo que tú hiciste años atrás Pensé que era la firme, pero na, no lo era Y era farandulera, así que na, pelotera Badolera, te canto tu fulera Espérate, chaparé en alguna borrachera Y a veces me gana el miedo Por eso no me acerco a ti Dicen que soy un pendejo Pero yo cambiaría por ti Dicen que soy un borracho Y que soy lo peor por no saber querer Me culpo por el error Pero bien no pecó por alguna mujer Te busco en bares, hoteles Me duele creer que no te vuelvo a ver Perdí mi rumbo y papeles Sírveme dos más y otra vez y otra vez Salud forajida Oh ¿no? Hehehe ¡Ajá!